¿Cómo comprobar la puntuación de crédito con PNC Bank? Para averiguar su puntuación de crédito, abra el sitio web de PNC Bank. En la página principal, busque el botón Sannan y haga clic en él. En el formulario desplegable, introduzca su ID de usuario y contraseña. A continuación, haga clic en el botón azul Iniciar sesión. Después de iniciar sesión en su cuenta de PNC Bank, podrá ver su lista de cuentas con cuentas corrientes y de crédito. Haga clic en una de sus cuentas de tarjeta de crédito. En la página de la cuenta de tu tarjeta de crédito PNC, desplázate hacia abajo. En el lado derecho, en la sección Servicios de la cuenta, busque ver su puntaje FICA y haga clic en él. En la página siguiente, debes aceptar ver tu puntuación. Haga clic en Acepto y en Continuar. En la página siguiente, puede ver su puntuación FICA como un número. A la derecha, puede ver los contadores con todos los rangos posibles y en qué punto se encuentra. Si haces clic en la pestaña Historial, podrás ver los cambios en tu puntuación de crédito a lo largo del tiempo. Así es como puede comprobar su puntuación de crédito de PNC. ¡Gracias! ¡Gracias!